Bueno, buenos días. Vamos a continuación a proceder con la ejecución del programa y es turno de una mesa redonda que vamos a adoptar el mismo formato que empleamos ayer. Es decir, cada uno de los ponentes va a presentarnos seguro sus interesantes propuestas y cuando acabe el último, el tercero, se abrirá una ronda de preguntas a cada uno de ellos en función de la demanda y concluiremos de esa forma la mesa redonda. El título es Experiencias de las universidades en la implantación de la Administración electrónica. Y yo, de forma previa a la introducción del primer ponente, quiero hacer un poquito de abogado del diablo y hacer una breve referencia a experiencias en la Administración electrónica con las Administraciones públicas. En un caso propio y reciente, antes de ayer, y en otro caso también de un servicio de la universidad, también muy reciente esta semana. Tal y como se ha organizado de forma muy acertada por las secretarías generales, invitando a las gerencias desde mi punto de vista y a los servicios informáticos, pues dentro de este trabajo en la Universidad de La Rioja estamos, evidentemente, desarrollando procedimientos de administración electrónica y estamos ya también trabajando en temas de materia de transparencia, pues me pasaron una página web de una universidad española, evidentemente no voy a decir el nombre, y vi o comprobamos que ya tenían en su sede electrónica el procedimiento de acceso a la información pública, archivos y registro, en materia de transparencia. Me pareció interesante porque íbamos a tratar ese día en una reunión temas de administración electrónica y me pareció oportuno entrar para descargarme información, para descargarme el formulario con el cual requería a la administración, a la universidad, en este caso, para dar información. Yo tengo que decir que tengo dentro de mi currículum y demás experiencia informática, no es algo que me resulte extraña la informática, me gusta bastante, pues entré en la sede electrónica, de ahí me redirigía a los procedimientos del portal de transparencia, que estaba muy bien, aparecía de manera muy llamativa, de ahí había que acceder a un acceso a la información pública, archivos y registros, en el cual se te desplegaba una página que hablaba del objeto del procedimiento, destinatarios, órgano enterrado de tramitar, órgano competente, etcétera, bastante completa la documentación, un botón abajo, acceder al procedimiento, otra nueva página, se volvía una página en la que ponía acceso con certificado digital, accedí con certificado digital y ya ponía acceso a la información pública, archivos y registros, acceso con certificado digital, ponía la típica información que pocas veces leemos, algo cuando hay problemas, información de importancia sobre el certificado digital, requisitos técnicos, requisitos técnicos del componente de firma. Había una cosa que cae luego, que ponía, para la realización de la firma electrónica de los documentos se requiere un componente de arroba firma que tarda unos minutos en descargarse, instalarse y cargarse. Por favor, sea paciente y lea las instrucciones de la instalación proporcionadas. Un concepto jurídico bastante indeterminado y este de tarde unos minutos. Yo lo dejé y lo típico que se le da y te salía una pregunta de actualización de Java. Necesita actualizar Java, ¿quiere actualizar Java? Yo digo, pues venga, actualizo Java. Como estaba muy paciente, actualizo Java. Unos minutos de actualización de Java y se instala Java 8. Perfecto. Y una vez instalado Java 8, voy a empezar, le doy y vuelvo al mismo sitio, al de los minutos. Y no se movía. Como no se movía y estaba ahí en la página, leo requisitos técnicos del componente de firma. Y dice Windows, Internet Explorer 8 y superiores, Mozilla, Firefox o Google Chrome. Últimas versiones. Y se pone Java 6 y 7. Y yo acabo de instalar Java 8. No había mirado. Bueno, vuelta para atrás. Búsqueda en Google, desinstalar Java. Parecía fácil. Desinstalé Java 8, me instalé Java 7, que era lo que ponía. Y volví. Y otra vez el concepto jurídico indeterminado de los minutos volvió a hacerse una barrera infranqueable. Dejé la página abierta un tiempo y no conseguí que se abriera. O sea, no conseguí pasar de ahí. Acudí al ordenador de un compañero, por si acaso, antes de contaminar estas versiones de Java. Y sin actualizar Java ni nada, pasó exactamente lo mismo. Es decir, no conseguí en ningún caso llegar, no ya al registro electrónico de mi petición, sino a eso. ¿De acuerdo? Y ya, muy rápidamente también, para seguir con este papel de abogado del diablo, le solicito ahí al servicio jurídico un informe pseudo jurídico, por así decirlo, de una experiencia también en materia de administración electrónica que acaban de tener de forma obligada. Además, está muy relacionado, evidentemente, con el ámbito de Secretaría General, que es la implantación del Exnet, de la plataforma Exnet, por parte del Poder Judicial. Entonces, en su informe me dicen, ¿qué es el Exnet? El sistema Exnet es una herramienta para presentación de escritos y envío de notificaciones judiciales por medios telemáticos en el ámbito de administración de justicia. Es un método de transmisión seguro de información que, mediante el uso de firma electrónica reconocida en los términos establecidos en la Ley 59-2003, de 19 de diciembre, satisface, por un lado, las características de autenticación, interrías y no repudio, y mediante los mecanismos técnicos adecuados, las de confidencialidad y se halla de tiempo. Bueno, ¿qué experiencia tenemos? Dice, a partir del 12 de enero de 2015 en La Rioja –esto ha sido gradual, creo que por comunidades autónomas, en función de cada una de las administraciones–, dice, pues a partir del 12 de enero de 2015 en La Rioja se ha implantado obligatoriamente el sistema de notificaciones del Exnet, de manera que todas las notificaciones procedentes de los distintos órganos judiciales se reciben a través de dicha plataforma. La implantación del sistema ha exigido que los letrados abogados obtengan el correspondiente certificado digital de firma electrónica. Pues bien, lo cierto es que en este mes y medio que llevamos iniciando el sistema del Exnet, los problemas técnicos de acceso a la plataforma a los documentos han sido una constante diaria. Raro es el día en que accedemos a la plataforma de notificaciones de forma rápida y ágil. De hecho, hay días completos en los que es imposible acceder al sistema. Hoy por hoy, en esta fase inicial de implantación del sistema, los problemas técnicos de acceso están impidiendo que la herramienta cumpla la función que tiene encomendada, que es agilizar y simplificar las comunicaciones de los órganos judiciales. De hecho, se ha habilitado un sistema de comunicación oficial de incidencias que permita que aquellos letrados que no puedan acceder al sistema por problemas técnicos no vean precluidos sus plazos o lesionados sus derechos. Por tanto, la valoración que se realiza a final es que el sistema del Exnet al cual está configurado constituye sin duda una herramienta que agilizará y simplificará la presentación y recepción de escritos en los órganos judiciales. Sin embargo, a fecha de hoy estamos en una fase de implantación muy incipiente que está generando muchísimos problemas técnicos y de adaptación, que confiamos sean solucionados. Es un ejemplo también de la administración electrónica impuesta y que a día de hoy está generando ciertos problemas. Una vez ya comido parte de su tiempo con mi introducción, vamos a proceder a primera ponencia por parte de Simón Echavarría, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Burgos, funcionario del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Ministerio de Hacienda y hasta llegar a su puesto actual de gerente en la Universidad de Burgos, trabajó en primer lugar en la Intervención General de la Administración del Estado, en la Subdirección General de Control Financiero de las Administraciones Públicas y dentro ya de la Universidad de Burgos ha desempeñado cargos como el de Jefe de Servicio de Control Interno y Director del Servicio de Inspección. Su ponencia va a versar sobre el registro electrónico. Simón. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad de La Rioja y a la CUR y a lo que es la COSEC como órgano que aglutina a los secretarios generales por la amable invitación que me realiza para un poco presentar básicamente lo que es la experiencia de puesta en marcha de un sistema de administración electrónica, no es ya de Burgos. La verdad es que la ponencia brillante de Miguel Arramutio me ha dejado un poco preocupado porque parece que desde el Ministerio se avanza a una velocidad que yo creo que luego, cuando uno lo quiere llevar a la práctica en una universidad desde la gestión, pues se da cuenta que los problemas con que se encuentra, y lo decía muy bien ahora Guillermo, la verdad es que es como que avanzamos a otro ritmo y créanme que el tema de implantación es complejo, difícil y arduo, como poco. Bueno, al final no tenemos otro tema que, como saben ustedes, el desarrollo de la administración electrónica es un objetivo loable que sobre todo está encardinado en lo que es la obligación que tenemos las administraciones públicas de prestar cada vez servicios de más calidad y de forma más eficiente y moderna. Al final tratamos de satisfacer las demandas de los usuarios, que son los ciudadanos, que son los que nos financian, y para eso ofertarles una nueva fórmula de conexión con la administración es un objetivo loable. Además es una fórmula que tiene, la verdad es que grandes ventajas para el ciudadano, tiene una disponibilidad total, es decir, pasar del 9 a 2 al 24 por 365 es una gran mejora, el no tener que acercarse y no perder tiempo en gestiones, la verdad es que la fiabilidad que da el nuevo sistema con los sistemas de garantía y de autenticación, como les digo, la verdad es que viéndolo así es un objetivo que resulta interesante y por tanto incentivador para las administraciones. Como les digo, eso es la teoría y es lo que viene en la ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos y además nos obliga a las administraciones públicas a establecer esos medios electrónicos, esos servicios electrónicos que permitan a los ciudadanos acceder a los servicios y a relacionarse con la administración a través de esos medios electrónicos. Yo voy a contar un poco cuál es la experiencia de la Universidad de Burgos, que a ese nivel es la experiencia no solo de la Universidad de Burgos, sino del conjunto de las universidades públicas de Castilla y León. Las cuatro universidades públicas de Castilla y León en el año 2010 firmamos un convenio por el que teníamos la intención de desarrollar conjuntamente un sistema de administración electrónica. Como les digo, a este nivel en Castilla y León hay cuatro universidades públicas, Universidad de Valladolid, Salamanca, León y Burgos. El convenio de las cuatro universidades, aunque reconozco que la universidad que llevó e impulsó lo que es el proceso fue la Universidad de Valladolid, que fue donde estuvo toda la gestión y se daba todo el impulso y donde se hizo al final todo lo que es la gestión administrativa de la contratación del expediente con la empresa que al final hizo el sistema. Esta colaboración que es muy interesante y abre unas vías muy potentes de desarrollo de nuevas estructuras, la verdad es que luego tiene también sus grandes problemas específicos, como es obvio, porque al final hay que establecer unos mecanismos de coordinación que resultan importantes. Y lo que comentaba antes también el anterior ponente Miguel Ángel Mutio, al final el implementar sistemas de administración electrónica supone abordar cambios transversales en la organización, implica a muchos servicios de lo que es la estructura administrativa de la universidad y son cambios complejos, exigen mucho trabajo, mucho análisis funcional, también esfuerzo importante de los servicios de informática y comunicaciones y la verdad es que como es un trabajo conjunto y además en este caso había que coordinar el trabajo de cuatro universidades, pues la verdad es que el tema fue especialmente complejo y se ha puesto en marcha gracias a la buena voluntad y al esfuerzo realizado, como les digo, por sobre todo las personas que estuvieron implicadas en el proyecto. Les decía, bueno, que han participado, el motivo de hacer el desarrollo del proceso de administración electrónica de forma conjunta fue que optamos a una subvención del Plan Avanza, que nos financió con 350.000 euros la puesta en marcha del nuevo sistema y como les digo, se contrató a una empresa que se llama Telven, que es la que hizo todo el desarrollo informático. A ese nivel también quiero decirles que hay una complejidad añadida en el sistema que hemos puesto en marcha, pues además de las cuatro universidades y la empresa que teníamos para el desarrollo, también teníamos un acuerdo con la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, que es donde está alojado todo lo que es el sistema y lo que nos da el servicio de soporte. A ese nivel, la verdad es que hubo que realizar bastantes trámites porque hemos tenido que, como les decía, pues poner en marcha, o sea, llevar a cabo muchas actuaciones y convenios conjuntos. Les digo, además de todos estos trámites iniciales, hubo que también todas las universidades tuvimos que hacer un convenio para utilizar la roba firma y la red SARA, tuvimos que adherirnos al convenio de la CRUE con la FNMT para el tema de la firma electrónica. También luego hemos implementado en el sistema de administración electrónica dos sistemas de pasarelas de pago telemático, uno con el Banco Santander y otro con Red.es, y para eso también con Red.es tuvimos que firmar un convenio y con el Banco Santander un contrato, y luego pues hemos tenido que también solicitar certificados de sede electrónica, de órgano, de sellado de tiempo, etc. A ese efecto, bueno, les puedo decir también, en cuanto a arquitectura del sistema, el sistema se desarrolla en código abierto, es un open source, con la idea de que las universidades luego, una vez puesto en marcha la estructura básica, que era toda la estructura de administración electrónica, sede electrónica, registro electrónico, portafirmas, gestor de expedientes, archivo, registro electrónico. Eso es lo que venía del paquete. Y una serie de procedimientos ya designados, pues a partir de ahí, al estar el desarrollo en código abierto, tener las universidades de forma independiente la opción de seguir evolucionando el sistema e incorporando nuevos procedimientos o nuevos sistemas. Bueno, al final, voy a hacer referencia específicamente a dos trámites que, al final, resultan necesarios para poner en marcha todo este sistema, y es la sede electrónica y el registro electrónico. Para poner en marcha la sede electrónica, al final, hay que aprobar un reglamento de la sede electrónica. Nuestro reglamento se aprobó por un acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre del 2012. ¿Qué incluye el reglamento? Pues, básicamente, incluye la creación, titularidad, domínio y funcionamiento de la sede electrónica, la gestión y administración de la sede, que corresponde a la Secretaría General, la disponibilidad, que se establece en 24 por 365, el contenido y servicios de la sede, que no se lo voy a detallar, luego le hacemos un referencia cuando veamos un poco la sede, el catálogo de procedimientos administrativos que se ponen a disposición de los usuarios de los servicios en la sede, los medios de formulación de quejas y sugerencias, el tablón electrónico, que al final es el tablón oficial de la universidad y su eficacia jurídica, la identificación y autodicación de la sede y de los ciudadanos, el sello electrónico y, en nuestro caso, lo que se puso como forma de autodicación de los ciudadanos era el DNI electrónico o firma electrónica avanzada. Es lo que se tiene. También el registro electrónico, que luego veremos un poco cómo está regulado el que contiene, y luego el catálogo de procedimientos electrónicos, el que detalla, o sea, se detalla cómo se inicia, cómo se identifican a los usuarios del procedimiento, también se establece la posibilidad de adjuntar documentos, también cómo se actúa por representación, la instrucción del procedimiento y la terminación. Y, por último, lo que es la gestión de los documentos electrónicos, su archivo y la posibilidad de emisión de copias y convulsas electrónicas. Eso sería un poco lo que hace referencia a lo que es el reglamento de la sede. A ver si ahora se pone esto. Esto es nuestra sede electrónica. La verdad es que estamos ahora en un proceso de modificar la página web. Esta es la sede, digamos, con la estructura, con el diseño antiguo. Ahora tendrá un diseño nuevo. Como ven, aparece todo lo que les comentaba, aparece lo que es el sello de tiempo con la fecha y los datos y luego aparece entre el despelgable de la izquierda y la opción que hay al fondo, pues están todas las indicaciones que les he dicho que tiene contener la sede. La sede electrónica, pues también en el registro viene como se llama y el nombre. Esto sería, perdón, lo que es la sede, vamos, lo que es la sede con, aquí se detalla, bueno, necesariamente la sede tiene que incluir el perfil del contratante, como dice la normativa, el catálogo de procedimientos, los tablones, el registro electrónico, el validador de documentos, buzón de sugerencias, soporte técnico usuario, información y la normativa. Y luego abajo también incluye, pues una ayuda a las condiciones de accesibilidad y la política de protección de datos. Nosotros la sede ahora la tenemos y funciona en marcha. Tenemos puesto como 12 procedimientos, son procedimientos sencillos y están orientados básicamente a los alumnos. Tenemos otros procedimientos en desarrollo que tienen ya que ver con usuarios internos como externos. Y entendemos que pueden tener mucho potencial los procedimientos que tenemos para usuarios internos. Tenemos, por ejemplo, un procedimiento que estamos ya a punto de poner en marcha de tramitación de comisiones de servicios o de petición de hojas de servicios para PDI, para todo el tema de acreditaciones. Y también estamos trabajando en otro procedimiento que le tenemos prácticamente ultimado de solicitud y pago de los títulos oficiales por parte de los alumnos. Para este tema necesitamos una pasarela de pago y luego les… Nosotros de las dos pasarelas de pago que teníamos como opción, la de Red.es o la del Banco Santander, hemos optado por la del Banco Santander, porque trabajamos con ellos y ya lo tenemos como opción. Y la pasarela de pagos es un procedimiento independiente que se puede anexar a cualquier otro procedimiento. De hecho, se puede utilizar también incluso fuera de la Administración electrónica, enganchada a otros procesos que no van en formato electrónico. Como les decía, a nivel normativo, además del reglamento de la sede, es obligatorio publicar un reglamento del registro electrónico. En nuestro caso, se aprobó por el Consejo de Gobierno también el 30 de octubre del 2012 y se publicó el 13 de noviembre del 2012. ¿Qué incluye el reglamento del registro electrónico? Pues incluye básicamente, vamos, primero la creación del registro electrónico como un registro auxiliar del Registro General de la Universidad, la determinación del acceso, o sea, desde donde se accede el registro electrónico, que es en la sede electrónica, y el ámbito de aplicación. Establece también luego cuáles son las funciones, requisitos para la presentación de escritos y documentación adjunta. Incluye también luego una regulación de las sobretudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados, o sea, qué documentos presentados en el registro electrónico pueden ser rechazados. Incluye también las condiciones de emisión de recibos de presentación de solicitudes, el calendario de apertura y el cómputo de plazos, y luego las garantías de interoperabilidad y seguridad, y por último la política de protección de datos del registro. Nuestro registro electrónico es este, aquí lo ven. Y está incluido, por supuesto, en la sede electrónica, como ven, porque es un apartado de la sede electrónica, y está, pues como les decía, toda la normativa reguladora, y luego el acceso al convenio que se hace a través del banner que está ahí. Bueno, nosotros, esa es la situación que tenemos ahora de puesta en marcha. La verdad es que para hacer todo este proceso, aunque les he contado de forma muy resimida, hemos tardado como dos años. Por eso les decía la diferencia de… Y la verdad es que ha supuesto un esfuerzo muy relevante de trabajo y de coordinación de servicios. ¿Qué tenemos hacia el futuro? O sea, ¿en qué estamos pensando? Pues primero en aumentar el número de procedimientos electrónicos que se puedan realizar a través de la administración electrónica. Como les decía ahí, las hojas de servicio, solicitud de tributo universitario, y esos son los que tenemos ahora prácticamente en marcha, o sea, en preproducción, para poner en producción de forma inminente. Por otra parte, tenemos una pasada de pagos que funciona y entonces nos va a permitir abordar en el futuro otros procedimientos que tengan al final un contenido económico y supongan un pago probado de terceros. Y a ese nivel le vemos muchas posibilidades a nivel de gestiones que hay, por ejemplo, con todo lo que es el alumnado de la universidad, para sobre todo estos temas de servicios que generan pequeños pagos, al final temas de servicios deportivos, de acceso a biblioteca, que suponen pagos pequeñitos, pero un número muy elevado de pagos, y creemos que a través de la administración electrónica, con un procedimiento bien establecido, puede incrementarse mucho la eficacia y además prestar un servicio de mucha mayor calidad. Por otro lado, es verdad que nosotros en este momento también estamos modificando la web de la universidad y eso va a suponer también adaptar la sede electrónica y toda la administración electrónica a este nuevo formato. Esto sería nuestra pasada de pagos, que no les quiero tampoco… ya les he comentado antes. Al final, la pasada de pagos es verdad que requiere también luego un enganche con los ARPs que tenemos de gestión, porque todo el tema de contabilización y gestión de los ingresos necesita que estén conectados y eso supone también una complejidad adicional en el sistema. ¿Qué hacia futuro? Y ya con esto termino. ¿En qué estamos trabajando? Pues como el resto de universidades, supongo, estamos también en el tema de factura electrónica. Hemos optado por el punto de entrada de facturas del Estado y entonces estamos ya de alto en fase. Hemos acabado también en la de hacer la gestión, o estamos ya en el ajuste de que todo el tema de gestión de las facturas electrónicas se enganche con nuestro sistema de gestión contable, Universitas 21, lo tenemos prácticamente cerrado. Y otro tema en el que estamos trabajando y queremos que ver el futuro nos va a suponer una mejora relevante es el tema de la contratación electrónica. Tenemos la intención de ir con un proveedor que se llama Aplica que tiene un sistema de contratación electrónica que es ágil y efectivo. Es un sistema que está puesto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y que funciona bastante bien. Lo obtiene también la Universidad de Granada o la Universidad de Alcalá de Anárez. Y entendemos que es una opción que va a mejorar también mucho la contratación pública y va a mejorar la gestión. Y por otro lado, estamos también a través de la comunidad autónoma valorando la interconexión de registros con la oficina del registro virtual. La Junta de Castilla y León acaba de firmar un convenio de adhesión a lo que es AORBE y entendemos que ese nivel mejoraría el servicio que prestamos a los terceros si nos integramos también en ese sistema. Y es un poco los trabajos que tenemos ahora. Sí que les quería comentar, ya como para final y como reflexión, que la verdad es que el implantar estos sistemas en la universidad supone, es verdad, un salto cualitativo relevante en lo que es los servicios que se ofrecen, que como les digo, pues hay que reconocer que se ofrece una mejora relevante, aunque coincido con Guillermo que a veces la complejidad técnica… Yo, por ejemplo, cuando oía lo del Java, me roía porque a nosotros no se pasa también. Uno se vuelve loco con las versiones de Java. Empiezas desde las seis a las ocho y a dar vueltas. Lo grave del tema es que hay sistemas que necesitas una versión y otras otra y entonces el tema al final es casi de abracadabra. Dices, no sé cómo vamos a arreglar esto. A ese nivel es verdad que el tema requería una reflexión y quizás buscar unas fórmulas que nos permitan avanzar a todos más rápido sería muy interesante porque ahora se produce un cierto desgaste con los esfuerzos que se exigen y luego el resultado que a veces se tiene, que es a veces complejo. Y por otro lado, ya para terminar, a medio plazo creo que la colaboración entre administraciones creo que es el futuro de la administración electrónica. Vamos a ahorrar todos los costes, vamos a ahorrar esfuerzos y la verdad es que por ahí creo que podemos ir por el buen camino y hay que reconocer que el servicio de los usuarios se mejora de forma evidente, aunque es verdad que también nosotros tenemos detectado que hay un nivel de usuarios que tenemos la pega de que no son ya usuarios digitales, no son nativos digitales y a estos sistemas les cuesta adaptarse a ellos o se lo ponemos fácil o si no hay un cierto rechazo inicial que tendremos que luchar por vencer. Nada más y muchas gracias. Gracias, Simón. Bueno, interesante, muy interesante y en algunos casos, desde luego, expresar mi envidia por el grado de avance que veo en estos sistemas. Bien, a continuación nos va a hablar sobre facturación electrónica Francisco Jesús García, de la Universidad Autónoma de Madrid. Francisco es ingeniero superior en informática por la Universidad de Granada y máster en redes y comunicaciones por la misma Universidad de Granada. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas de Información de la Administración General del Estado, si bien en la actualidad se encuentra en excedencia, ya que está desempeñando en la actualidad el puesto de responsable técnico de administración electrónica en la Universidad Autónoma de Madrid. Francisco. Gracias, Guillermo. Bueno, mi presentación va a tener cuatro partes. Una introductoria para saber por qué estamos hablando hoy de factura electrónica. Una segunda, ver las distintas figuras que se tocan en la ley de impulso de factura electrónica. Una tercera, en donde vamos a ver la solución que propone la Administración General del Estado con el punto general de entrada de facturas, FACE. Y una cuarta, en donde quiero lanzar una reflexión para ver qué esfuerzo y qué retos nos lanza la implantación de la factura electrónica en organismos como los nuestros. Europa 2020, como sabéis todos, es la Estrategia de Crecimiento de la Comisión Europea hasta 2020, identificó que la digitalización y la automatización de procesos administrativos es un factor clave en la mejora de la productividad de las economías. Esta estrategia se incorporó en la Agenda Digital para Europa y la primera comunicación que hace referencia a la factura electrónica se publicó en 2010 con el nombre Aprovechar en Europa las ventajas de la facturación electrónica, argumentando que un uso generalizado de la facturación electrónica es un paso esencial para construir un mercado único digital en Europa. Cogió el testigo la Agenda Digital para España, como sabéis que es el Plan Estratégico de Desarrollo de la Economía y Sociedad Digital 2013-2015 y lo incorporó. Estado del Arte en Europa. ¿Cómo está Europa con respecto a la implantación de la factura electrónica? Solo hay tres países que nos llevan ventaja en esto, Dinamarca, Holanda y Austria. La verdad es que de manera satisfactoria. Vemos que, por ejemplo, en Holanda se han ahorrado 166 millones de euros con la incorporación de la factura electrónica. Y el que no veamos muchos más países aquí viene a corroborar un poco la idea que antes se nos ha transmitido en Miguel Ángel Lamutio de que España, a nivel europeo, puede ser considerada una potencia. Realmente está bien saber que no aparecemos en las listas los primeros siempre en todo lo malo. En algunas cosas somos buenos. Pues en esto, principalmente, somos bastante buenos. Bueno, el marco normativo básico, ahí lo tenéis. No vamos a hacer mucha más vención. Simplemente la 25.2013, que es el impulso de la factura electrónica, iremos viendo qué partes de ese marco normativo vamos a ir utilizando en función de la presentación. Los objetivos, la motivación de la ley. Bueno, pues dice que lo que quiere es reducir la morosidad de las administraciones públicas, la promoción de la factura electrónica del sector empresarial español, para conseguir mejorar la competitividad de las empresas a través de la protección de los proveedores. Todos conocemos los problemas que han tenido muchos proveedores que han tenido que cerrar por la morosidad de las administraciones públicas. Pues se trata de reconocer derechos a los proveedores para evitar este tipo de problemas que hemos sufrido. Luego, aquí un pequeño diablillo para hacer, digamos, comentarios políticamente incorrectos, en el sentido de que no lo dice la ley, no es un objetivo, pero sí es una consecuencia. Vamos a poner todas nuestras facturas en un punto general de entrada de facturas. Al final, lo que dicen es que, bueno, os vamos a custodiar las facturas. Bueno, custodiar, quedaros una copia, queréis decir, ¿no? Es decir, saber todo lo que estoy facturando, quién me lo factura, los importes y demás. Esto es importante tenerlo presente. Ámbito en cuanto a las administraciones públicas. ¿Estamos o no estamos? Pues, si no estuviéramos, no estaríamos hablando de esto. Pero, además, estamos con nombres y apellidos. Universidades públicas, las privadas, en principio, no están en el ámbito de la ley. Ámbito en cuanto a los proveedores. ¿Todos los proveedores están obligados a entrar en esta ley? En su inmensa mayoría. ¿Vale? En un 99,9% también están sujetos a la obligación de presentar la factura en formato electrónico. Ahora, con respecto a los importes. Bueno, lo que dice la ley es que existe la posibilidad de excluir reglamentariamente aquellas facturas que tengan un importe igual o inferior a 5.000 euros. Y se da esta potestad, digamos, al Estado, comunidades autónomas y grandes ciudades. Creo que son Madrid y Barcelona. Con todas las universidades que yo he hablado, dan por hecho que no van a obligar o van a permitir que facturas que sean inferiores a 5.000 euros se sigan presentando en papel. Pero entiendo que habrá que hacer un desarrollo reglamentario para recoger esta posibilidad. Y ya empiezan a surgir dudas. Con respecto ya, ¿se va a aplicar este nuevo procedimiento de facturación también a productos especiales con un procedimiento especial más complejo que es el resto? Esto, por ejemplo, marca pasos, prótesis de cadera. Las universidades que tengan facultad de medicina sabrán que el proceso de compra de estos equipos, estas cosas, es muy complejo. Pero la ley no hace excepciones. Cualquier cosa que se facture se tiene que facturar electrónicamente. Cualquier cosa que se compre, independientemente de lo que se compre. Luego, para facturas de menos de 5.000 euros, aunque el proveedor pueda y quiera enviar esa factura de forma electrónica, ¿podrá alguna Administración decir que se la envíe en papel? Es decir, un proveedor que me vaya a emitir una factura de 5.000 euros, si me la quiere presentar en formato electrónico, ¿yo le puedo decir que no? Pues no. Es un derecho reconocido en la ley que cualquier proveedor tiene la posibilidad de presentar la factura en formato electrónico. Y yo no le puedo decir que no. ¿Las facturas menores de 5.000 euros enviadas en formato electrónico a través del punto general de entrada podrán ser excluidas por las comunidades autónomas de su incorporación al registro contable? Pues lo que dice la ley es que únicamente con carácter excepcional. Facturas en papel. Se pueden enviar facturas a cualquier registro administrativo de cualquier Administración hasta el 15 de enero de 2015. Esto ya llegamos tarde. Hasta el 15 de enero de 2015 sí se podían presentar facturas en papel, pero ya esto no lo permite la ley. Cambios para las Administraciones en cuanto al flujo interno de facturación. ¿Cómo hemos facturado toda la vida? Pues alguien decía, oiga, yo tengo que comprar algo. Y llegaba una persona, un órgano, y le decía, vale, te dejo que lo compres, te apruebo el gasto. Y luego, digamos, nos enviaba la factura a quien tenía la necesidad. Le trasladábamos luego a la unidad financiera, que era la encargada de aprobar el gasto, esa factura. Y luego se transmitía de nuevo esa factura a la oficina contable. Eso lo hemos hecho siempre. De siempre ha sido así. ¿Cuál ha sido el problema de este flujo? Pues que en ocasiones se rompía el camino. Todos nos acordamos en la crisis financiera. ¿Cuánto debe la Administración Pública española? Pues es que ni se sabía. Porque las facturas se quedaban en los cajones. Un mes debíamos no sé cuánto, pero resulta que a los tres meses debíamos mucho más y a los seis meses muchísimo más. Es decir, el problema era que no se sabía lo que se debía. La ley viene a solucionar esto de manera tajante, de forma que lo que se hace en primer lugar, en cuanto el proveedor presenta la factura, es registrarla contablemente. Independientemente de si la vamos a pagar posteriormente, de si es errónea, de si se tiene que rechazar, independientemente de eso, hay un registro contable de la factura. Es decir, hay un control interno previo. De manera que, si a mí me preguntan qué debe usted, yo le doy un botón y lo sé. Independientemente de que luego haya vaivenes de arriba o abajo, diferencias de por qué la factura hay que rectificarla, realmente no está bien hecha, pero hay un control interno. Entonces, el proveedor a quien presenta la factura es a la oficina contable. La oficina contable la remite a la unidad financiera, que es quien aprueba el gasto, y la unidad financiera la remite realmente a quien tenía la necesidad para que entre la fecha de conformidad con la factura. Esto lo que hace es darle la vuelta completamente al flujo interno de facturación que teníamos hasta ahora. Cambios con respecto a quién va dirigida la factura. ¿Cómo se ha emitido una factura de toda la vida? Oye, dame tu CIF, dame tu dirección y te envío la factura. Pues hasta ahora con el CIF nos apañábamos. Bueno, pues esto cambia radicalmente y, además del CIF, ahora al proveedor le tengo que dar más cosas. En primer lugar, el código de la oficina contable. La oficina contable es quien tiene la función de contabilidad en el organismo y que, además, es competente para la gestión del registro contable. Segundo, el código del órgano gestor, es decir, quien aprueba el gasto. Y, en tercer lugar, el código de unidad tramitadora, quien tiene la necesidad, quien gestiona el expediente. Entonces, ahora, cuando un proveedor me vaya a facturar, le tendré que decir, oye, mi CIF es este y mi terna de códigos es esta. Y ahí la tienes. Una universidad, como os podéis imaginar, tendrá más de una terna. Y ahora entraremos en ese detalle. Muy bien. ¿De dónde saco estos códigos? ¿Me los invento? ¿Los pacto con el proveedor? ¿Los pactamos entre las universidades? No. Una de las órdenes del Ministerio de Hacienda dice, no, mire usted, los códigos los voy a asignar yo. Usted dígame las unidades que tiene su organismo y los códigos los voy a dar yo. De esta manera, conseguimos que los códigos estén homogenizados. ¿Dónde van a estar, además, estos códigos? Están en el directorio común al que ha hecho referencia Miguel Ángel Amutio. ¿Y qué es el directorio común? Bueno, esto ya ha entrado un poco él, pero voy a describirlo algo más en detalle. El DIRT3, le llamamos DIRT3 porque es la tercera versión. El DIRT3 lleva funcionando bastantes años, no para este cometido, en principio, de la factura electrónica, sino para otros del sistema de intercambio registral y demás. Es una base de datos corresponsable. Ahora veremos qué significa corresponsable. Y, además, de uso general, con todos los organigramas de todas las administraciones públicas. ¿Qué significa corresponsable? Pues que a mí el ministerio me da un usuario y una contraseña y yo soy responsable de dar de alta ahí cómo quiero que me vean las administraciones públicas y, además, todos los ciudadanos. Porque DIRT3 es un repositorio público de consulta, no está restringido a las administraciones públicas. Esto es importante. O sea, los ciudadanos van a poder consultar a través del portal 060 cómo me he descrito yo como organismo, qué unidades tengo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es importante. Y, además, es corresponsable porque yo soy responsable de mantener ese directorio actualizado. Es decir, si yo, a día de hoy, tengo mi organigrama y hay un cambio, una vicegerencia, un servicio, soy responsable de ir allí y actualizarlo. ¿Qué información se introduce en el DIRT3? Se introducen unidades orgánicas, oficinas de registro y unidades de gestión económica o presupuestarias, que me vais a permitir que lo abreví con mujer a partir de ahora porque, si no, no termino esta mañana. ¿Cuál es la estructura? Unidades orgánicas. Yo creo que esto más o menos lo tenemos todos claro. Cogemos los estatutos de la universidad y, donde pone órgano, pues, ponemos el órgano con una dependencia. Es una base de datos que permite dependencias jerárquicas. Las oficinas de registro, que las tendría que colgar de Secretaría General, típicamente, o de los centros. ¿Vale? Y, además, la SUGEP. Que la SUGEP, digamos, sí es cierto que están circunscritas exclusivamente al ámbito económico. Es decir, ahí no puede haber nada que no sea del ámbito económico. Y que, también, típicamente, pues, dependerán de aquellas unidades orgánicas que vaya a gestionar su compra. ¿Vale? Entonces, que, si cada uno de nosotros hacemos esto que nos están pidiendo, ¿qué es lo que se consigue? Pues, al final, el Ministerio de Hacienda, o sea, todos los españoles, tendremos a nuestra disposición una estructura orgánica de todas las Administraciones a todos los niveles. Pero hay algo raro, porque la Ley 25.2003 me estaba diciendo que yo lo que necesitaba era una oficina contable, un órgano gestor y una unidad tramitadora. Pero en el DIRTES lo que tengo son unidades orgánicas, oficinas de registro y unidades de gestión económica o presupuestarias. Aquí me perdió en algo. Entonces, no lo entiendo. Bueno, lo que pasa es que las oficinas contables, órganos gestores y unidades tramitadoras son roles, son papeles que puede ejercer en cualquier momento cualquiera de los otros tres tipos de entidades que tenemos dados de alta en DIRTES. Entonces, vamos a ver cómo es esto. ¿Dónde relaciono yo las oficinas contables, órganos gestores y unidades tramitadoras? No lo puedo relacionar en DIRTES, porque DIRTES es una base de datos de uso general. Lo tendré que hacer en mi punto general de entrada de facturas. Y ahora vamos a las figuras que hace referencia a la 25-2003. Son tres. La primera, las Administraciones públicas están obligadas a disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas. Y aquí dice que, bueno, pues las entidades locales podrán adherirse al central, al de la Administración General del Estado, comunidad autónoma o diputación. Las comunidades autónomas podrán constituirse ellas mismas como punto general de entrada de facturas o podrán adherirse a la del Estado. Y nosotros, digamos, por similitud hemos entendido que una universidad también podría constituirse como punto general de entrada de facturas o adherirse a la del Estado o a la de la comunidad autónoma. Luego entraremos un poco en detalle en estas posibilidades que se nos plantean aquí. Lo segundo que dice la ley es que yo tengo que tener un registro oficial de entrada. Esto es un registro administrativo típico de la ley 3092, en donde se da fecha y hora de entrada de una factura. Y cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de esta aplicación dispondrá de un registro contable de facturas, en donde se lleva la contabilidad de una factura, si se ha pagado, si no se ha pagado, si está aceptada, si está previo pago. Entonces, ¿cuál es la situación que se nos plantea? Vamos a hacer un poco de coger vista de pájaro y ver cuál es el escenario que tenemos. Tenemos, por un lado, el legislador que ha dicho, oye, yo quiero reconocer un derecho a los proveedores, quiero protegerles, quiero que sepan cuándo van a cobrar para que no cierren. Bueno, eso, ¿qué es lo que pasa? Nos genera una obligación a las administraciones públicas. La ley me está diciendo que tengo que tener tres cosas, un punto general de entrada de factura, un registro contable y un registro administrativo. ¿Quién nos ayuda en esa tarea? Pero también es cierto que si a mí me tienen que presentar las facturas en formato electrónico, el proveedor las tiene que generar en formato electrónico. Es decir, también tienen ellos una tarea, los proveedores, que no es sencilla. Os comento una anécdota, el otro día un proveedor de informática, que no es tonto, me dijo, llevo tres horas sudando tinta para hacerte una factura electrónica con una línea, una línea de factura. Digo, bueno, pues no te cuento yo a ti lo que llevo yo trabajado para implantar la factura electrónica aquí. Es decir, que nosotros tenemos lo nuestro, pero ellos también tienen lo suyo. ¿Quién les ayuda a ellos? Porque, claro, las grandes empresas sí tendrán sus aplicaciones de contabilidad, digamos, para darle un botón y que genere la factura en formato electrónica 3.2, ¿vale? Pero los pequeños, ¿cómo lo hacen? Es un problema que se plantea. Bueno, pues, menos mal que tenemos un Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que nos ayuda y pone su parte del puzzle y nos ofrece, mediante convenio, la posibilidad de utilizar FACE. Yo creo que lo de FACE viene por factura electrónica, pero realmente es el punto general de entrada de facturas. Que viene a responder a la necesidad que crea la ley de impulso de la factura electrónica. Es decir, que una Administración nos han creado la obligación, pero, sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas nos da la solución. Solo tendríamos que firmar el convenio y adherirnos. ¿Quién ayuda a los proveedores? En este caso, todos sabemos que normalmente se reparten los papeles entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Administraciones Públicas. Y, en este caso, es el MiniTour el que ha creado una pequeña aplicación que se descarga de manera gratuita para que el proveedor que no tenga actualizado su sistema de contabilidad y no tenga un botón para darle generar la factura, pues, es una aplicación que tiene una pantalla, una sola pantalla, en donde das de alto a un proveedor, le das los tres códigos estos, le das un botón y te genera la factura. Entonces, digamos, las dos partes del puzzle están claras. Funcionalidades del punto general de entrada de facturas del Ministerio, del MINAP. No voy a entrar mucho en el formato de factura, pero veis, por lo menos que sepáis que es el formato 3.2. Se lleva mucho tiempo facturando electrónicamente. Lo que pasa es que sí es cierto que era algo potestativo, no era obligatorio, como viene siendo a partir de ahora. Es decir, esto está rodado, este formato de factura está rodado. Tiene un sistema de seguimiento interno de las facturas en un proceso interno. Dota a la presentación de la factura de un asiento en el registro administrativo. Esto es importante. Las Administraciones también estamos obligadas a presentar el periodo medio de pago de las facturas. La fecha que se toma como referencia de ese periodo medio de pago es la fecha en la que el proveedor presenta la factura en el punto general de entrada de facturas. ¿Quién da esa fecha? En el caso de FACE es otro sistema que también tiene el Ministerio de Hacienda, que es el registro electrónico común, el REC. En cuanto un proveedor presenta una factura, crea un asiento y le establece un sello de tiempo en el que queda constancia del momento en el que lo presentó. Pero no genera obligación de pago, que es distinto. Solo se tiene en cuenta para el cálculo del tiempo medio de facturación. Posibilidad de anulación de facturas por parte del proveedor. Remisión automática de las facturas a los sistemas de los registros centrales de facturas de los organismos. Descarga de facturas, gestión de directorio, plataforma de facturación. Lo de gestión de directorio es porque yo, cuando me doy de alta en FACE, no tengo prácticamente nada. Es decir, yo tengo que analizar internamente cómo se gestionan las facturas en mi universidad. Y hacer un replanteamiento en el sentido de que tendré que crear tantas ternas, oficina contable, órgano gestor, unidad tramitadora, como forma de facturar tengan todas las unidades de mi universidad. Es decir, que es posible que al final tenga 300, 400 o 500 combinaciones en función de cómo estén organizadas las facturaciones dentro de la universidad. Porque en esto hay de todo. Hay universidades centralizadas, distribuidas y, como digo yo, algunas veces, centrifugadas. Que el pago está absolutamente disperso. Por eso es necesaria una configuración previa. Es decir, yo me doy de alta en FACE y no tengo nada. Nadie me puede facturar. Lo que tengo que analizar es, os voy a poner el ejemplo de un departamento. Un departamento tiene que hacer una compra. Tiene la necesidad. El departamento va a ser la unidad tramitadora. Pues entonces, un departamento, a lo mejor, puede comprar una cosa a través del servicio de investigación o puede comprarla a través del centro. En función de si está sujeto a una subvención que da el Ministerio de Industria o el Ministerio de Educación o lo que sea. Entonces, tendré que decir, vale, este departamento en concreto, que tiene un código, si hace la compra a través del centro, ¿quién se lo autoriza? El centro. El órgano gestor es el centro. Y tendré que tener una oficina contable. Entonces, tendré que ir haciendo esto. Bueno, pues el órgano gestor es este de aquí, la oficina contable es esta de aquí y la unidad tramitadora es esta de aquí. Y eso va a ser una terna. Una terna que yo publicaré en FACE. Y esa terna va a estar disponible para todos los proveedores. Y luego diré, no, pero es que además el departamento puede comprar a través del servicio de investigación. Claro, ¿quién autoriza el gasto en este caso? El que autoriza el gasto es el servicio de investigación. Y la unidad contable, la oficina contable puede ser siendo la misma. Entonces, tendré que hacer de nuevo esto. El órgano gestor es este, la oficina contable es esta y la unidad tramitadora es esta. Y eso será otra terna que estará creada en FACE. Es decir, al final lo que habrá en FACE es un repositorio de posibles formas que vamos a tener dentro de una universidad de comprar algo. Esto puede ser tan complicado como descentralizado esté el pago en una universidad. Esquema general de funcionamiento. Esto es un esquema a alto nivel de cómo lo hice con la pelotita, pero luego no tuve tiempo de hacerlo con una factura. Vamos a hacer una simulación de un proveedor pequeño y un organismo pequeño y luego un proveedor grande y un cliente grande y un organismo grande. Cuando digo proveedor pequeño me refiero a la PYME que no tiene dentro de su programa de facturación un botón para darle «genérame este fichero» en formato «factura E» y me lo subes a FACE. Y cuando hablo de un organismo pequeño hablo de un organismo que no tiene integrado su programa de contabilidad para darle a un botón y decirle que se descargue la factura de FACE. Cuando digo organismo grande es que sí lo tiene y cuando digo proveedor grande es que también tiene ese botón. Entonces, un proveedor pequeño, ¿qué tendrá que hacer? Primero, se descarga el programa del Ministerio de Industria, se lo instala, mete la línea de la factura, le da un botoncito donde al final tiene un XML, un ficherito. ¿Qué hace con ese ficherito? Se tiene que ir a FACE con su certificado electrónico, subirlo, tiene que ir aquí, lo sube y lo firma electrónicamente. ¿Qué conseguimos con la firma electrónica? Pues que primero no se altere la factura y que un proveedor no pueda decir que no ha firmado esa factura, es decir, si me la has hecho tú. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando llega a FACE? Pues cuando llega a FACE lo primero, acordaros, tiene que pasar por el registro administrativo de facturas y lo que va a hacer es pasa por el registro administrativo de facturas y queda ahí pendiente, se le envía un correo, digamos, al organismo que está pendiente de recibirlo. Hemos dicho que era un organismo pequeño, es decir, que va a tener que ir a FACE, meter su certificado electrónico y descargarse esa factura y luego, si quiere, imprimirla. Lo importante de aquí es que veáis que el registro central de facturas, en el caso de un organismo pequeño, no lo tiene él, sino que está en FACE, porque FACE va a ser el que lleve el control de si está pagada o no está pagada de los estados de la factura. Sin embargo, un proveedor grande, el proveedor grande, no tenemos por qué decir nombres, por ejemplo, telefónica, pues ya tendrá un botón en su programa de facturación que diga subir a FACE y no tendrá que hacer absolutamente nada más. Le da un botón, entra, se registra y queda a la espera. Bueno, lo he tenido que parar ahí porque si no, no me he dado tiempo a explicarlo todo, pero realmente llegaría al otro extremo, ¿vale? Ha entrado, se ha registrado y se le ha enviado un correo electrónico al organismo que tiene que recibir esa factura. ¿Qué hace el organismo? Le da un botón de descargar factura y se incorpora en el programa de gestión económica de ese organismo, ¿vale? Aquí es importante que sepáis que el registro central de factura está en la propia aplicación, en el propio organismo, ¿vale? Adhesiones de comunidades autónomas a FACE. Ahora mismo hay 14, ¿vale? Este es el mapa al martes que lo hice y el pequeño diablillo lo que quiere decir es que hay comunidades autónomas que están dadas de alta en FACE, pero que realmente no tienen desarrollado las ternas. Y si no tienen desarrollado las ternas y estamos a día 12 de febrero, pues realmente no se sabe si tienen intención o no de realmente que se constituya FACE como punto general de entrada de factura de ellos, o lo que están haciendo es creándose el propio suyo y están jugando un poco al despiste. No voy a decir nombres de comunidades autónomas. Y luego hay otras comunidades autónomas que no están aquí, pero han decidido, por ejemplo, para las empresas de, digamos, de su comunidad autónoma, han creado uno propio, pero para las empresas de fuera de la comunidad autónoma sí se van a ir al sistema FACE. En fin, como este es un tema bastante político, no voy a meterme más en esto. Lo que sí es importante y quería transmitiros es que no sé si es muy conveniente adherirse a un punto general de entrada de facturas del mismo organismo que nos hacen las auditorías. Yo ya supongo que me habéis entendido todos lo que quiero decir con esto. Es decir, que deberíamos de tener libertad de escoger el punto general de entrada de facturas que más cómodo nos sintamos. Y que no debería haber muchas presiones para coger uno u otro. Universidades que están en FACE. Bueno, esto ya lo ha dicho Miguel Ángel, son 25. Retos. La última parte de la presentación. Retos que plantea la firma electrónica. Pues claro, ¿qué hacíamos antes cuando llegaba una factura? Pues bueno, la cogíamos, creábamos el documento contable, me firmaba quien daba la conformidad, le ponía la fecha, luego firmaba la persona que aprobaba el gasto y yo eso lo metía en mi archivo. Porque claro, firmaba con un bolígrafo. Pero esto es una factura electrónica. La factura electrónica no se puede firmar así, no la puedo imprimir y luego firmarla, porque se pierde la trazabilidad de la factura. Es un documento electrónico. Lo que tengo ahí no tendría validez legal, tendría validez documental, pero no validez legal. Entonces, se plantea, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pedirle al órgano que está aprobando la factura que firme electrónicamente? ¿Voy a pedirle a quien me da la conformidad que firme electrónicamente? Si es que sí, la siguiente pregunta es, ¿y qué tipo de firma le voy a obligar a hacer? Por esto era un poco la pregunta que hacía en la primera parte a Miguel Ángel, en el sentido de, oye, ¿me puedo conformar con que yo le doy un usuario y una contraseña a una persona, se quede registrada, digamos, la traza en la que una persona en concreto, desde una IP en concreto, ha validado la factura? O, sin embargo, ¿voy a ir más allá? ¿Le voy a dar un certificado electrónico a esa persona para que tenga más validez jurídica esta firma? Esto son un poco dudas que se plantean a la hora de implantar esta factura electrónica. Si vamos por las opciones B y C, es decir, que hemos decidido dotar de más seguridad al proceso interno de firma, se hace necesario, en primer lugar, emisión masiva de certificados electrónicos. Si tenemos mil proyectos de investigación y vamos a hacer que esas personas nos den la fecha de conformidad, tenemos que emitir mil certificados, mil certificados con lo que eso conlleva. Persona que pierde el certificado, que no le funciona el Java, que no le funciona el no sé qué. Una persona emitiendo mil certificados que se caducan, que se revocan. Es decir, aquí hay mucha… es muy horizontal. De nuevo, todo lo que viene con la administración electrónica es muy horizontal. O sea, hace falta gente que llame al profesor que está ahí con su laboratorio y le diga «Oye, que me tienes que firmar esta factura». No, no, bueno, tráeme que la firmes. No, no, que la firmes no. Te va a llegar un correo electrónico que tienes que entrar en un portafirmas, que es lo segundo que necesitamos, un portafirmas para que eso se firme. Pero, claro, si tenemos un portafirmas, también necesito… los portafirmas firman, pero tengo que almacenar esas facturas en algún sitio, un gestor documental. Pero luego tendré, claro, integrar en la aplicación contable para que yo simplemente le dé un botón y le envíe el documento al profesor para que lo firme. Ya es una integración más y, además, tendré que establecer una política de firmas dentro de la organización. ¿Cómo voy a firmar ese documento? Voy a hacer una firma longeva, voy a firmar en… Bueno, no os voy a aburrir con los tipos de firma que hay, combinaciones hay entre 30 y 50. No os voy a aburrir. Pero hay, digamos, hay que establecer la política de firma de la organización. Oye, pues mira, yo voy a firmar en PADES LTV, que es un PDF de larga duración. Vale, pues ya está claro. Pero hay que establecerlo, hay que sentarse y ver cómo se hace. Bueno, mi recomendación es que si utilizamos, si vamos a por este camino, tenemos que utilizar un portafirmas y el portafirmas del MINAP creo que lo ofrecen en modo servicio y es una buena alternativa para implantar. Luego, claro, el archivo de facturas, ¿qué hacemos ahora mismo cuando un expediente se ha cerrado? Pues se coge y se archiva en un archivo que tiene seguridad física, supuestamente. Pero claro, ahora hace falta un sitio para custodiar ese expediente. No nos vale un gestor documental. Lo que nos dice el esquema nacional de seguridad es que tenemos que establecer las medidas necesarias para garantizar que un expediente electrónico no ha sido modificado en el tiempo. Y además se tiene que conservar en el tiempo. La firma electrónica tiene muchas virtudes, pero algunos inconvenientes, y los inconvenientes ya se han tratado anteriormente, es cuando caduca un certificado que se ha utilizado en la firma de ese documento. Hay que establecer una política de refirmado. En fin, no voy a entrar en este tema porque ya ha abundado Miguel Ángel Lamutio. Es necesario establecer una política de gestión de documentos electrónicos en la organización. Y esto, de nuevo, es absolutamente transversal a toda la organización. Bueno, finalmente, agradecimientos a Miguel Ángel Lamutio, que colabora con nosotros en la CRUE TIC de manera muy fluida. También a Pablo de Amil, que es el responsable TIC de FACE en el Ministerio, que me ha ayudado en la presentación. Y María Dolores Hernández Maroto, que es la responsable TIC de DIR3 dentro de la Administración también. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta excelente presentación. Y vamos ya rápidamente… Pues vamos a regular, pero bueno, no te preocupes. Cuando veas que te empiece a enseñar aquí el relojito de arena es cuando… Bien, pues a continuación, Ángel Sánchez de la Cruz, de la Universidad de Las Palmas, nos va a hablar sobre procedimientos académicos electrónicos. Una breve introducción de Ángel. Ángel es licenciado en informática por la Universidad de Las Palmas. Ha completado, además, esta formación con una diplomatura bastante reciente en ciencias empresariales. Lo cual, les voy a agradecer por los gerentes económicos que decía ayer Luis Mediero. Yo me considero uno de esos gerentes que disfruta hablando de remanentes, capítulos y cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, actualmente es responsable de la plataforma de tramitación electrónica dentro de la oficina técnica de la Administración electrónica de la Universidad de Las Palmas. Y hasta llegar allí, pues ha ocupado distintos puestos, no voy a entrar a detallarlos por lo primero de la hora, dentro del servicio de informática y comunicaciones de la Universidad de Las Palmas. Así que, cuando quieras, Ángel. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a la CRUE y a la Universidad de La Rioja para participar en esta jornada. Voy a intentar no ir muy rápido, pero a ver si me da tiempo a presentar todo lo que traje. El objetivo de esta presentación es contarles brevemente cómo ha abordado nuestra universidad el proyecto de administración electrónica y también comentarle algunas de las acciones que en ese campo hemos realizado, especialmente las relacionadas con procedimientos administrativos. El proyecto institucional de administración electrónica de nuestra universidad comenzó a finales del año 2010. En principio, el objetivo era cumplir con la obligación legal de disponer de una sede electrónica. Pero tras eso, en la realidad lo que se pretendía era intentar mejorar la calidad del servicio que íbamos a dar, especialmente a la comunidad universitaria. Y una tercera posibilidad o objetivo era ver si podíamos también aprovechar para ahorrar algo de coste. Para llevar a cabo el proyecto, la gerencia de la universidad creó la que llamó oficina técnica de la administración electrónica para que se ocupara de la ejecución general del proyecto. Y dentro de esa ejecución, un apartado al que dedicamos muchísimo tiempo y que es fundamental es lo que es la gestión del cambio cultural. Muchos de nuestros compañeros van a empezar, o desde entonces, y van a empezar a realizar trámites de una forma completamente diferente, utilizando medios electrónicos. Y era importante, pues, darles soporte, apoyo y demás. Esta oficina técnica está constituida por dos personas de la plantilla del PAS. Y además contamos también con el apoyo para toda la implantación de las aplicaciones informáticas, tanto del servicio informático de nuestra universidad como de nuestro socio tecnológico, que es Telefónica Soluciones. Antes de empezar a implantar la sede electrónica, nos dimos cuenta de que había un déficit, que era que nuestros usuarios no tenían la habilidad o no conocían el uso de los certificados digitales. Entonces, al mismo tiempo que empezamos a poner en marcha lo que es la implantación de la sede electrónica, fuimos trabajando en paralelo en otras dos acciones. Una era la de que se crearon oficinas para la acreditación y obtención del certificado digital en todos los edificios de todos los campus de la universidad. Y para eso, pues, hay ahora mismo más de 70 funcionarios de administración que permiten hacer el registro. Y, por otro lado, se fue trabajando en la aplicación que ya teníamos de calificación de actas que usaban los profesores para incorporarle la funcionalidad de la firma electrónica. Esta firma electrónica no iba a ser obligatoria, sino era una posibilidad que estaba ahí y que se le daba al profesor para que quien quisiera la utilizara. De esta forma, en julio de 2011 comenzamos a poner en marcha el proceso de firma electrónica de actas, que actualmente hay más de un 40% de los profesores que la utilizan. De esta forma, cuando en noviembre de 2011 arrancamos la sede electrónica, ya había un grupo de compañeros, tanto del PAS como del personal docente investigador, que ya llevaban unos meses de rodaje en el uso del certificado digital. Con lo cual, cuando arrancamos, pues ya llevó un primer conato de uso de la aplicación. No fue simplemente poner la sede y ya estaba ahí, sino la gente ya tenía cierta inquietud por empezar a utilizarla. Como les dije al principio, el objetivo realmente más importante era mejorar la calidad del servicio. No solo es cumplir con la legalidad, sino mejorar la calidad. El hecho de tener ya una sede electrónica para nosotros suponía un salto cualitativo porque nos permitía o le permitía a la comunidad universitaria poder iniciar cualquier trámite a través de este medio telemático, evitando desplazamientos, horarios de oficina, etc. Pero no nos queríamos quedar en que la sede fuera simplemente un medio de iniciar un trámite, sino que queríamos poder disponer de algunos procedimientos que se pudieran realizar de forma totalmente electrónica. Para ello nos pareció fundamental incluir dos elementos en la sede electrónica, que fue, por un lugar, la incorporación del uso de sellos electrónicos. Sellos electrónicos para la actuación administrativa automatizada. De manera que en la actualidad tenemos el sello electrónico de la Secretaría General, el sello electrónico de la gerencia y el sello electrónico del rector, con los cuales podemos generar de forma online documentos firmados electrónicamente. Y el otro elemento que nos parecía fundamental disponer de él es la posibilidad de pago de las tasas mediante el uso de tarjetas financieras. Y para ello disponemos en la actualidad del TPU virtual que tenemos, en nuestro caso, con Bankia, que era la entidad financiera con la que veníamos trabajando. Para nosotros lo más importante de disponer de una sede electrónica es que es un medio para el ciudadano. Y un medio para el ciudadano y el valor más importante que tenemos que dar al ciudadano es que sea dueño de su tiempo, de que no tenga que estar desplazándose de un sitio a otro. En el caso de la Universidad de Las Palmas, además, tenemos una cuestión por idiosincrasia, que es que aunque la mayor parte de nuestros estudiantes residen en la isla de Gran Canaria, también teníamos un grupo relativamente importante que residen en otras islas del archipiélago y también en la península, pero sobre todo en otras islas. Habían ciertos procedimientos que hasta la fecha requerían la presencia física de esa persona en una administración. Por ejemplo, aquí, en esta diapositiva, pongo dos ejemplos que para nosotros, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la oficina de la administración electrónica, nos parecieron sangrantes. Uno de ellos era que para solicitar y obtener un certificado de notas, habían estudiantes que tenían que coger un avión o un barco para ir de alguna de las otras islas de Lanzarote, Fuerteventura, o La Palma, o Tenerife, pues tenía que venir a Gran Canaria, presentarse a una administración, identificarse con su DNI para poder hacer un trámite. No solo es el tiempo y el coste del traslado, algo que nos parecía inaceptable. Por eso, lo que teníamos claro desde el principio, cuando arrancamos la sella electrónica, es que el procedimiento de solicitud y obtención en línea de un certificado académico personal era uno de los que teníamos que poner. Por ello, incorporamos esos dos elementos que comenté antes. La posibilidad de disponer del sello electrónico de la Secretaría General para firmar online los certificados y la posibilidad de pagarlo. Este procedimiento, en principio, evita desplazamientos. Otro colectivo de estudiantes a los que les afectaba mucho el tema de tener que acudir físicamente a la administración son los estudiantes de proyectos fin de carrera. Muchos de ellos son personas que ya están trabajando, están incorporados al mercado laboral. Para hacer este trámite, no lo podían hacer en línea, tenían que venir normalmente en horario de mañana, pedir permiso a sus trabajos. Muchos de ellos no trabajaban ni siquiera en Gran Canaria y ya estaban en península o en otras islas. Nos parecía también inadmisible. Por eso, estos dos procedimientos fueron de los primeros que decidimos poner. Porque ya les digo que para nosotros la administración electrónica tiene que ser un medio para mejorar la vida y el tiempo de los ciudadanos. El tercero de los objetivos que nombré al principio era la posibilidad de ahorro en coste. El año pasado hicimos un ejercicio, que no es más que un ejercicio, bajo la hipótesis del uso completo de los medios electrónicos en algunos servicios. Y lo que hicimos fue valorar el coste de esos servicios según el método simplificado de reducción de cargas administrativas que encontramos en diversos documentos del Ministerio. Lo que se hizo básicamente fue valorar el tiempo de mano de obra y el tiempo de papelería, tóner, etcétera, que se utilizaba en, por ejemplo, estos tres servicios. El proceso de adaptación del plan de estudio que hace un estudiante, la obtención del certificado académico y la firma de las actas. Y dijimos, bueno, si todas las adaptaciones del plan de estudio se hicieran por este medio, ¿qué ahorro sería para la universidad? Sale esa cifra. Lo mismo con certificado académico y lo mismo con las actas. La cifra que aparece en las actas es un poco, no sé, parece escandalosa. Es como decir, uy, si todos los profesores firmaran todas las actas electrónicamente, ¿la universidad se iba a ahorrar en el capítulo 1 medio millón de euros? La respuesta es no, claramente. Esto lo que hace es valorar el tiempo que dedicamos a ese trámite. Y la reflexión sería, si utilizamos estos medios electrónicos, ¿podemos dedicar ese tiempo que vale medio millón de euros a otras cosas más productivas? De eso se trataba el ejercicio, ¿no? Otra de las aplicaciones que pusimos en marcha en julio de 2012 fue el porta firmas electrónicos. Esta es una aplicación cuyo objetivo es, pues, que especialmente los cargos de la universidad pudieran firmar documentos, documentos tanto administrativos como académicos. Aquí voy a nombrar algunos de los ejemplos en los que se está utilizando, especialmente que tienen que ver con el ámbito académico, porque también se utilizan para otras cuestiones. Las certificaciones académicas personales no solicitadas por la sede electrónica. Antes les comenté que hay un procedimiento que tenemos en el que el estudiante pudiera a la sede electrónica, se identifica, paga y obtiene online su certificado. Pero esto requiere que el estudiante, pues, disponga de su certificado digital y lo use. Lo que hemos hecho también es que para todos aquellos estudiantes que acuden físicamente a la administración, pues, que tengamos la posibilidad de utilizar el porta firmas para localizar las firmas de las tres personas que actualmente están firmando estos certificados, que son el decano, el secretario de la facultad y el administrador del centro. Con el porta firmas conseguimos reducir el tiempo en localizar esas firmas, que en algunos casos antes era relativamente largo. Y, además, también disponemos la posibilidad de, una vez que tenemos esos documentos firmados electrónicamente, la posibilidad de enviárselos al solicitante, pues, por correo electrónico y que obtenga el servicio más rápidamente. Otro de los usos que le estamos dando al porta firmas desde el año pasado fue el de generar las tarjetas con las calificaciones de la PAU y las calificaciones de las pruebas de acceso para mayores de 25 años, que también se firman por los miembros del tribunal mediante el porta firmas y se envían electrónicamente a cada estudiante. Antes tenían que venir de los institutos los jefes de estudio, secretarios, a recoger todas sus papeletas y después distribuirlas desde el año pasado, pues, se está utilizando este medio. El siguiente es bastante más reciente, que son también las certificaciones académicas oficiales para traslados de expedientes. Este se puso en marcha hace poquitas semanas. También lo firman tres personas. Lo firma la subdirectora de alumnas, lo firma el vicerector de estudiantes y lo firma la secretaria general. Y también aprovechamos para enviarlos de forma más rápida a las otras universidades a las que se van nuestros estudiantes. Y algo similar hacemos con los documentos llamados Learning Agreement, que son estos documentos que están relacionados con los estudiantes de Erasmus, que se van a otras universidades y que hay que enviar a estas universidades de destino. La verdad es que con algunas de ellas nos hemos encontrado con problemas, que si le llega un papel que no tiene un sello y una firma manuscrita, a veces hay un tira y afloja hasta que consigues que te lo acepte y en algunos casos terminas enviándoselo en papel. Pero bueno, la verdad es que esto también nos ha ocurrido con universidades españolas. Esta situación de enviar un documento, un certificado de nota a alguna universidad que tampoco se puede nombrar y que el funcionario que lo recibe, pues, en primera instancia te lo manda para atrás, ¿no? Después de insistir, 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 pues, termina convenciéndolo de que lo debe admitir. Este es un ejemplo de lo que se puede tardar usando o no usando el portafirmas electrónico. El portafirmas electrónico para firmar un certificado de nota. Nosotros tenemos casi todas nuestras facultades en Gran Canaria, pero tenemos también estudiantes en la isla de Lanzarote. Cuando un estudiante quería pedir un certificado, como les comenté antes, tenía que ir a la delegación que teníamos en Lanzarote. Ahí llegaba, le daban su carta de pago, pagaba. Cada solicitud de certificado se iba amontonando en una mesa hasta que una vez, a lo mejor una vez a la semana, se hacía un envío por mensajería, por una empresa de mensajería, hasta la facultad que está en Gran Canaria. Ahí tenían que llegar los papeles, esperar a recoger las firmas del decano, del secretario, del centro, del administrador. Una vez que estuviera todo firmado, se volvían a empaquetar, se volvían a enviar por mensajería, hasta que llegaran a la delegación y después se llamaba al ciudadano, al estudiante, oye, que vengas a recoger el certificado. En muchos casos, la media para obtener un certificado era de 14 días. Hace pocas semanas ha accedido un nuevo equipo de canal a la Facultad de Ciencias de la Salud y se ha adherido al uso del portafirma. Desde entonces se está utilizando el portafirma y ahora mismo los certificados, dos o tres días al máximo, ya están en poder de esos estudiantes. En general, en todo el proyecto de administración electrónica que se ha hecho en nuestra universidad, no se ha puesto el uso obligatorio de la firma electrónica, ni para profesores, ni para estudiantes, ni para nada en general. Ha sido voluntario, la idea era que se fuera implantando poco a poco, que el boca a boca entre compañeros de unidades o departamentos hiciera que la gente se fuera animando a utilizarlo. Y así ha sido en estos cuatro años. Sin embargo, es cierto que hay unidades que ya han visto la ventaja de poder utilizar estos medios y se han impulsado el uso obligatorio en ciertos procedimientos. Por ejemplo, las cuales de ingeniería, pues aprobamos en su Junta de Centro que toda la tramitación relacionada con los proyectos fin de carrera, los trabajos fin de título y demás, se hiciera toda sin papel, firmando tanto los tutores como los estudiantes, toda la documentación y presentándola por la sede electrónica. El Gabinete de Relaciones Internacionales también que ha obligado desde hace un par de años que todos los convenios financieros, que tienen que firmar tanto estudiantes como los PDI para salir, tienen que presentarse por la sede electrónica. Todas las convocatorias del Vicerrectorado de Investigación también desde el año pasado es obligatorio presentarlas por la sede electrónica. Y otra cuestión que es la factura electrónica, que no es algo que haya impulsado la universidad, pero el hecho de que la universidad nuestra se ha adherido al uso del punto de entrada de factura electrónica ha obligado a que muchos funcionarios de administración van a tener que utilizar el punto de entrada de facturas electrónicas. Y eso significa que muchos de ellos, que hasta ahora habían sido reticentes a obtener y usar su certificado digital, pues no les ha quedado más remedio que obtenerlo y empezar a utilizarlo. Llevamos cuatro años. El nivel de implantación nunca es tan rápido como a uno le gustaría y algunos de los hándicaps que tenemos que superar son los que están ahí expuestos. Básicamente, lo más importante desde nuestro punto de vista son los hándicaps culturales, especialmente entre los compañeros de administración. Bueno, llevan mucho tiempo dependiendo del papel, hay escasa inclinación a simplificar procedimientos. Vamos, la gente lleva toda la vida haciendo las cosas de una forma y es complicado que se planteen cambiar de forma, de la forma de trabajar. Si además el cambio de la forma de trabajar requiere el uso de ordenadores y demás, pues peor, peor porque la verdad es que hemos detectado que la pericia en el uso de ordenadores, no solo del PAS, sino también del PDI, es mucho peor de lo que yo como informático pensaba. La verdad es que nosotros llevamos dando un montón de sesiones formativas, hasta 84 sesiones, más de mil asistentes, soporte telemático por teléfono diariamente y la verdad es que una cosa muy importante para la implantación de todo lo que vimos esta mañana en la sesión de, en la conferencia de Miguel Ángel Amutio, desde mi punto de vista es que la formación del ciudadano, o sea, queremos poner muchas cosas obligatorias, electrónicas, pero si nuestros propios usuarios en la universidad tienen el nivel de uso que tienen, ahí fuera no sé cómo será la cosa. Y por último, las técnicas es que, bueno, no voy a volver a nombrar el Java, ya está aquí. Las técnicas es que este tema del Java, de los navegadores, al final lo que hace, lo que conduce es que muchos terminen tirando la toalla. Muchos te llaman, dicen, oye, esto me funcionaba, yo siempre he utilizado esto. No, pero es que salió la actualización de Java y ya no me funciona. Esto, fatal. O sea, tenemos que buscar una solución que entiendo que tiene que ir por la última línea que está aquí, ¿no? Sustituir en lo posible el acceso y firma con certificados y tal por otros sistemas más sencillos, como el uso de sistemas clave. Este es uno de los retos de futuro que tenemos. Otros tres son estos que están ahí descritos. En primer lugar, estamos trabajando ya en un procedimiento de comunicaciones internas electrónicas. Queremos intentar que el trasiego de papel de entre unidades se vaya eliminando poco a poco. Queremos también disponer de una versión de portafirmas móvil, porque ahora mismo solo funciona la que tenemos en PC, no en tablets ni en smartphones. Y otro de los adjetivos que queremos es implantar algunas de las herramientas que tiene el Ministerio, como Notifica, Corinto y también, sobre todo, el uso de la plataforma de intermediación de datos. He sido bastante bueno y esto simplemente unos indicadores de uso que tenemos. Y esto es todo. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, doy fe que has sido muy efectivo y eficiente en tu presentación. Abrimos ahora un rápido turno de preguntas. Invito a que si, debido a un interés suscitado, vemos que se empieza a extender excesivamente, pues a continuar con esas preguntas durante el cóctel de despedida. Por lo tanto... Sí, yo he pedido la palabra. Soy María Teresa Areces, de la Universidad de Lerida. Y dos cuestiones muy concretas. Una es al gerente de la Universidad de Burgos y a todos en general. Nadie ha hablado, o yo por lo menos no lo he oído, de la notificación electrónica, que es otro de los elementos que tiene que estar dentro de la sede electrónica. Nosotros en Lerida sí hemos empezado a notificar electrónicamente y os puedo asegurar que el ahorro en el coste es impresionante. Impresionante. Por lo tanto, animaría a que todo el mundo... No es fácil, ¿eh? Hay que irlo haciendo poco a poco, como todo, ya veo que todos vamos haciéndolo muy despacito. Y luego otra cosa que hace referencia al certificado digital. Según yo tengo entendido, el certificado digital tiende a desaparecer, pero ya, es decir, ya no se va a utilizar, sino que se va a utilizar el documento nacional de identidad. Por lo menos en la Universidad de Lerida las últimas votaciones electrónicas que se hicieron ya se hicieron con el documento nacional y no se hizo con el certificado digital. ¿Por qué? Porque conlleva muchos problemas. Muchísimos problemas al tenerlo que hacer masificadamente y desde el punto de vista jurídico no es del todo seguro. En cambio, el documento nacional de identidad que tiene un PIN, y más el último que acaba de salir hace dos días, este es el que se utiliza y yo creo, por lo que yo tengo entendido, que esta es la vía de futuro, no va a ser ningún otro sistema. Es por si sabían alguna cosa al respecto. Era una pregunta concreta. No saben nada. Yo te puedo contestar. Gracias. Nosotros las notificaciones las tenemos en el sistema, pero todavía no lo tenemos desarrollado. Y respecto a lo que es la acreditación, o sea, lo que es la acreditación de la identidad, nosotros en nuestro sistema tenemos las dos opciones. Tenemos la firma, el certificado digital y también el DNI electrónico. La pega que estamos viendo con el DNI electrónico es que, por ejemplo, los alumnos son muy desconocedores de que en el DNI tienen una... Es más, muchos tienen que ir a la policía a darse de alta en la clave porque no saben que verdaderamente el DNI electrónico tiene esa función. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande de educación. Nosotros tenemos las dos opciones, pero es verdad que lo que vemos es que se utiliza mucho más la certificación digital que el DNI. Digo que el futuro yo creo que va por el documento nacional de identidad porque sí que es verdad que los alumnos tienen que ir allí a darse el PIN, o darse de alta, como decíamos, el PIN, pero de la otra manera tienen que pasar por la oficina para que se les haga el certificado digital. Y el certificado digital tiene una duración que cuando termina tienes que volverlo a renovar cada dos años. Por lo tanto, yo creo... En fin, yo, por lo que yo, tengo entendido el futuro documento nacional de identidad. Y yo lo prefiero. Gracias. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto al DNI electrónico. Un DNI electrónico contiene dos certificados electrónicos. La experiencia de uso que tienen los usuarios con el DNI electrónico es mucho peor que con la del certificado electrónico. Porque para utilizar el DNI electrónico requiere instalar un software específico que entra en la rueda de complejidad de si ya el Java fastidia al navegador con el sistema operativo, si añades una pieza más que además sea compatible con el software necesario para que funcione el DNI electrónico, la verdad es que a mí, que soy un especialista en esto, me cuesta trabajo firmar con el DNI electrónico. Y si me cuesta trabajo a mí, pues al resto de personas es que ni se lo deseo, ni se lo desea a nadie. Ha salido una nueva versión del DNI, la versión 3.0. Y lamento decir que seguimos con el mismo problema. Porque sí, han introducido la posibilidad del NFC. Es decir, que no tengas que introducir el DNI dentro de una ranura. Pero sigues necesitando un driver especial dentro del ordenador para transmitir los datos que hay dentro de ese DNI. Seguimos en las mismas. O sea, antes había que meterlo dentro de una ranura y ahora lo pasas por encima. Pero no hemos solucionado el problema. Y los certificados que hay dentro del DNI caducan exactamente igual que caducan los otros. Entonces, además, bueno, el DNI lo hace la Dirección General de la Policía e incorpora una serie de medidas de seguridad que, más que medidas de seguridad, muchas veces lo que hace es aburrir a la gente para que no lo utilice. Entonces, es más usable, es poco usable el certificado electrónico, pero es más usable que el que contiene el DNI electrónico. Pero, lamentablemente, esa es la experiencia que tenemos nosotros. No, mi experiencia es exactamente igual que la tuya, Paco. Además, los certificados que están en el DNI electrónico caducan antes que los que emite, por ejemplo, la FNMT, que tienen tres años. Los de la FNMT tienen tres años de caducidad, los del DNI electrónico, dos años y medio. Y respecto al tema de notificación electrónica, nosotros en nuestra sede electrónica tenemos incluida la notificación electrónica en aquellos procedimientos que se inician por la sede electrónica. En lo que no tenemos un sistema para notificar de oficio, porque tampoco tengo muy claro que se pueda a un estudiante notificarle de oficio sin que él haya dado su autorización para utilizarle ese medio. Ya no gustaría poder notificar todas las denegaciones de beca o, bueno, cualquier, pero en ello estamos. Buenas. Voy a hacer una reflexión y una pregunta un poco dirigida a ti, Paco. Has dado, por supuesto, que en la gestión de la factura electrónica hay un proceso previo de aprobación por órganos gestores que debe ir firmado electrónicamente. Esto realmente lo damos un poco por supuesto. No solamente la orden de pago, que parece que sí, sino los procesos previos, los vistos buenos, las aprobaciones, yo he revisado que el contador está correcto, etc. Pensamos que tiene que ir acompañado de firma electrónica. Y como habéis señalado también, pues es muy costoso llegar con firma electrónica que tengan y que la sepan utilizar fluidamente una alta cantidad de personas. Y yo me pregunto, y esta es la reflexión, si no estamos demasiado, siendo demasiado fundamentalistas en esta exigencia de firma. Yo he visto cómo hacen la gestión en un centro que tiene su importancia, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el ZAL. Allá hacen proyectos y los investigadores pagan proyectos que no son de 5.000 euros, que son de 50.000 euros. Y los investigadores que aprueban gastos se autentican en una sede administrativa de CII, hacen clic y allá queda registrado, como tú bien has dicho, desde dónde, quién, cuándo, sigue adelante. Yo cuando un investigador de estos preguntaba, oye, ¿y alguna vez esto ha habido un problema? ¿Alguien ha repudiado esta factura, esta autoridad? Yo no sé que nunca de nadie. No estamos siendo demasiado fundamentalistas. Si estamos acarreando con ello unos costos excesivos. Pues muy buena reflexión. Efectivamente, esto es una decisión que tiene que tomar la universidad con respecto a... Además, porque es un trámite interno. O sea, la factura electrónica es un documento electrónico que viene firmado electrónicamente por un certificado electrónico del proveedor. Al proveedor sí se le exige que firme electrónicamente con certificado el documento. Pero no se nos exige a las universidades que en los trámites internos de, digamos, aprobación de gasto, conformidad, hagamos eso electrónicamente. Entonces, si decidimos ir por ese camino, ese camino tiene unas implicaciones, como tú muy bien has dicho, de emisión de certificados electrónicos masivamente, con lo que eso significa que tienes que crear una oficina de acreditación dentro de tu organismo para emitir los certificados. Tienen que venir mil personas ahí físicamente a que tú les acredites emitir el certificado que se lo instalen en su ordenador. Personas que cuando se les revoque, una persona cambie de cargo, le tienes que revocar el certificado. Caduquen. Eso para empezar. Luego tienes que implantar un portafirmas en la universidad. Implantar un portafirmas es muy complejo. Tienes que crear los flujos de aprobación. Pues claro, ahora mismo, si una firma la tiene que aprobar el vicerector de investigación, si no está él, evidentemente hay una delegación de firma que ya está establecida, pero todas esas delegaciones de firma las tienes que automatizar en el flujo del portafirmas. Esta integración es muy compleja y muy costosa. Realmente nos valdría con que una persona, un usuario de contraseña, digamos, accediera al programa de contabilidad y dijera, oye, yo introduzco la fecha de conformidad y le doy al ok. Si te quedas con la IP en la que la persona hizo eso, el momento, digamos, evidencias de que la persona ha realizado esa operación, entiendo que va a ser difícil que esa persona diga en un momento determinado que no lo hizo. Pero esto es como todo. Esto lo tiene que decidir la universidad sabiendo las repercusiones que tiene introducir una firma electrónica con certificado electrónico cuando a lo mejor realmente no es estrictamente necesario. No sé si te he contestado a la pregunta. Una pregunta en el sentido de la universidad ya es mi primera. En este sentido nosotros estamos trabajando efectivamente para aumentar el uso del registro electrónico porque la firma es certificado por un PIN y quiera ser que no. Ha utilizado un sistema de usuario clave concentrado con un sellado del servidor. Entonces, cualquier usuario con su usuario podrá presentarlo el servidor sella el tiempo y garantiza la integridad y garantiza también un tercero de confianza que garantiza también la integridad. Con eso esperamos que se generalice el uso del registro electrónico. Muy bien. Bueno, pues damos por concluida aquí esta mesa. Insisto, si a alguien se le ha quedado alguna pregunta durante el cocktail de clausura le invito a acercarse a cualquiera de los ponentes. Muchas gracias. Gracias.